Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia, Gobernación Daniel Scioli. Ahora Sensodine también tiene enjuagues bucales para dientes sensibles. Tiene flúor, tiene menta y también tiene nitrato de potasio, que ayuda al manejo de la sensibilidad dental. Recomiendo con toda confianza el enjuague bucal Sensodine. Nuevo enjuague bucal Sensodine. ¡Se viene la Copa América y tiki tiki te llena de regalos! Llega una edición especial con más páginas y un espectacular contenedor de la selección para que lleves al cole y al club. Además, un revipóster de Argentina, el fixture de la Copa y todo lo que tenés que saber de Chile 2015. Los candidatos, las sedes y un póster central doble de Masche. ¡Es la tiki tiki 159! ¡Es la Copa América! ¡Es una edición para que te copes! En el cumple de su hija, Jorge sintió un fuerte dolor en la espalda. Al rato, le dolía absolutamente todo. El dolor te saca. Sacate el dolor con Actron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas con 400 miligramos de ibuprofeno alivian los dolores corporales intensos rápidamente. Actron Rápida Acción de Bayer. Esta noche hubo incidentes en un jardín en Villa Domínico. Un grupo de padres denunció que sus hijos de entre 4 y 5 años fueron abusados por un maestro. Esto ocurrió en el jardín Pato Donald. Hubo un policía herido. Exigían la presencia del docente o de la directora del lugar. Como no apareció ninguno de los dos, comenzaron a tirar todo tipo de cosas. La mayoría instrumentos escolares. La policía también la ligó. La policía estaba custodiando el establecimiento. Algunos papás intentaron romper los vidrios del jardín con un matafuego. Finalmente, la protesta fue desalojada por la policía. El dato económico es un dato oficial. 1% la inflación del INDEC es el índice de precios de mayo según el organismo oficial. Mientras que para las consultoras privadas fue el doble. El dólar oficial para la compra, 8.97 para la venta, 9.02. El Blue, 12.42. 12.62 compra y venta, respectivamente. El dólar ahorro, 10.82. La bolsa de comercio en el arranque de la semana con una leve baja del 1,25%. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo en cuanto a la meteorología. Y vamos a comenzar por Georgia, en donde esta imagen dio la vuelta al mundo. El zoológico fue víctima de las inundaciones. Trece personas murieron, de las cuales había tres que trabajaban en el zoológico que conmocionó a la capital, Tiflis, porque los animales comenzaron a rondar por la calle. Ojo, atención, algunos murieron inmediatamente en la inundación, como tres leones, tres jaguares también. Pero el hipopótamo del zoológico rondaba por la ciudad, fue adormecido con dardos y pudo volver a su jaula. Pero, repito, hay muchísimos animales que todavía están extraviados, otros que han sido asesinados a balazos por la gente que tiene temor. Ninguno de los trece muertos tiene que ver con ataques de animales. Ninguno de los trece muertos fue herido por animales. Uno de los leones era un león muy, muy famoso, caco era, le decían. Sí, bueno, la mayoría de los leones siguen desaparecidos. Esta imagen es de Kansas. Sí, hay animales, hay 60 perros que murieron también, Beba, del refugio que estaba cercano al zoológico. Bueno, pero ya nos mudamos, vamos para Kansas, en donde miren esta imagen. Una tormenta que tuvo particularidad en lo que tiene que ver con la actividad eléctrica, pero además con que un fotógrafo experimentado en este tipo de imágenes la pudo captar. ¿Se toma con una cámara especial, una lenta especial? Sí, con una cámara especial, que toma una buena cantidad de cuadros por segundo y después puede detallar esto que estamos viendo. Y por último, nos vamos a Filipinas, donde llovió demasiado. Miren esto, pasaba en un cine. 12 personas heridas, no hay que matar víctimas. Esto fue en Cebu, en Filipinas. No hay muertos en este caso, pero como vimos, estas ráfagas sí fueron lamentablemente tristes por la primera de las tres imágenes que vimos. Corró. Una película de terror, diría. Exactamente. No es una película. Fantoso. ¿Qué pasó con el Indio Solari, Beba? El Indio Solari últimamente está eligiendo siempre hablar con Mario Pergolini. Esta vez no fue la excepción y tuvo un diálogo bastante amplio con Mario donde habló de cosas que no había hecho antes. Por ejemplo, reconoció que estaba enfermo. Descartó que tuviese cáncer o que tuviese HIV, pero dijo que tenía una enfermedad para tener en cuenta. Habló de muchos dolores, habló de que él está haciendo que prontamente se va a estrenar una película donde se cuenta el show en La Plata en 2008. Esa película se fue a mezclar a Abbey Road, a Inglaterra, y dijo que él no pudo viajar a ver la película y a estar durante la mezcla justamente por estos dolores que tenía. Dijo que se iba a mantener alejado un tiempo de los escenarios, que de hecho esta enfermedad lo mantenía bastante alejado de los escenarios, pero que en algún momento pensaba volver a subirse a hacer un recital, aunque sea de despedida. El Indio Solari el 19 de agosto va a estar presentando esta película que les comentaba con el show de La Plata en 2008 en el estadio Luna Park. Va a haber solamente dos presentaciones ese mismo día. Una va a ser a las 3 de la tarde y la otra a las 7 de la tarde. Gracias, Beba. Maté, maté, maté. Y es tan natural como una ola en el mar El amor no se puede parar, no Parece utópico, parece ilógico Pero no hay nada que se sienta igual que amar Es un mundo difícil pero igual El amor no se puede parar, no, no ¿Vamos a cocinar diferente? ¡Sí! ¡Vamos! Es muy simple Con nor sabor al horno, la carne también queda jugosa y riquísima Y para los que pedían frío en la ciudad de Buenos Aires Ya pasó Acá lo tienen, ha llegado, se queda, las temperaturas van a estar bajitas mañana En un sistema queremos calor 7 grados para mañana de temperatura mínima Porque ya estamos en 10 Ojo, 7 para mañana en la ciudad de Buenos Aires Vestimenta Cebolla, ¿por qué? Porque nos vamos sacando en la tarde y nos lo vamos poniendo en la noche ¿Se entiende el consejo? Sí, me encantó Capas Además está bueno Hace frío, pidan abrazos No se repriman Marcelo Muñiz de Quilmes está enamoradísimo No pide abrazos porque los tiene Tomá Nelly Díaz, la peluquera de Vicente López Tomá Nelly, ahí está Un saludazo muy grande para ustedes Abrácense mucho Aunque sea la almohada Ya están informados Llega Dolores Barreiro Hasta mañana Existir Parece que sube En mi Debilidad Los vestigios de una unidad Con mi corazón se vuelve pelada Traicionándome Hoy en Noche Fashion TV Vamos a seguir descubriendo junto a nuestra chica Luke Las mejores tendencias de la ciudad Los vestigios de la ciudad